Las 13 horas con 15 minutos damos inicio a la sesión ordinaria número 4 con el coro reglamentario de la Comisión de Asuntos Sociales, en discusión y aprobación del acta anterior, suficientemente discutida, aprobada. Voy a dar un receso hasta por cinco minutos para comentarles algo. Gracias. 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 Muy bien, continuamos con el conocimiento de emociones vía artículo 137, el expediente 21.344, reforma parcial a la ley número 96.17, fortalecimiento de las transferencias monetarias condicionadas del programa Avancemos del 2 de octubre del 2018 y la ley 5662, Leyes de Desarrollo Sociales y Asignaciones Familiares del 23 de diciembre de 1974 y derogatoria de la ley número 7658, creación del Fondo Nacional de Becas del 11 de febrero del 97, publicado en el alcance número 104 a la Gaceta 86 del 10 de mayo del 2019, se han presentado 16 mociones vía artículo 137 correspondientes al primer día. Tenemos una moción de dispensa de lectura que le voy a pedir a la diputada secretaria, por favor, leer. De la diputada Xiomara Rodríguez hace la siguiente moción para que se dispensen de lectura todas las mociones vía artículo 137 presentadas a dicho expediente. En discusión la moción, suficientemente discutido, los diputados que estén a favor, por favor, levantar la mano. Siete diputados presentes, siete diputados a favor, aprobado. Bueno, empezaríamos con la moción 137.1. En discusión la moción, suficientemente discutida, los diputados que estén a favor, por favor, levantar la mano. Siete diputados presentes, siete diputados en contra, rechazada. Tenemos una moción de revisión. De la diputada Xiomara Rodríguez Hernández hace la siguiente moción para que se revise la votación recaída sobre la moción 137.1. En discusión la moción, suficientemente discutida, los diputados que estén a favor, por favor, levantar la mano. Siete diputados en contra, rechazada por unanimidad. Continuamos con la moción 137.2. En discusión la moción, suficientemente discutido, los diputados que estén a favor, por favor, levantar la mano. Siete diputados presentes, siete en contra, rechazada. Tenemos una moción de revisión. De la diputada Xiomara Rodríguez Hernández hace la siguiente moción para que se revise la votación recaída sobre la moción 137.2. En discusión la moción, suficientemente discutido, los diputados que estén a favor, por favor, levantar la mano. Siete diputados presentes, siete en contra, rechazada. Moción 137.3. En discusión la moción, suficientemente discutido, los diputados que estén a favor, por favor, levantar la mano. Siete diputados presentes, siete diputados en contra, rechazada. Moción de revisión. De la diputada Xiomara Rodríguez Hernández hace la siguiente moción para que se revise la votación recaída sobre la moción 137.3. En discusión la moción, suficientemente discutido, los diputados que estén a favor, por favor, levantar la mano. Siete diputados presentes, siete en contra, rechazada. Continuamos con la moción 137.4. En discusión la moción, suficientemente discutido, los diputados que estén a favor, por favor, levantar la mano. Siete diputados presentes, siete en contra, rechazada. Moción de revisión. De la diputada Xiomara Rodríguez Hernández hace la siguiente moción para que se revise la votación recaída sobre la moción 137.4. En discusión la moción, suficientemente discutida, los diputados que estén a favor, levantar la mano. Siete diputados presentes, siete en contra, rechazada. Vamos por la moción 137.5. En discusión la moción, suficientemente discutida, los diputados que estén a favor, por favor, levantar la mano. Siete diputados presentes, siete en contra, rechazada. Moción de revisión. De la diputada Xiomara Rodríguez Hernández hace la siguiente moción para que se revise la votación recaída sobre la moción 137.5. En discusión la moción, suficientemente discutida, los diputados que estén a favor, levantar la mano. Siete diputados presentes, siete en contra, rechazada. Moción 137.6. En discusión la moción, suficientemente discutida, los diputados que estén a favor, levantar la mano. Siete diputados presentes, siete en contra, rechazada. Moción de revisión, la diputada Xiomara Rodríguez Hernández hace la siguiente moción para que se revise la votación recaída sobre la moción 137.5. En discusión la moción, suficientemente discutida, los diputados que estén a favor, levantar la mano. Siete diputados presentes, siete en contra, rechazada. Vamos por la moción 137.7. En discusión la moción, suficientemente discutida, los diputados que estén a favor, por favor, levantar la mano. Siete diputados presentes, siete en contra, rechazada. Vamos por la moción. La diputada Xiomara Rodríguez Hernández hace la siguiente moción para que se revise la votación recaída sobre la moción 137.7. En discusión la moción, suficientemente discutida, los diputados que estén a favor, por favor, levantar la mano. Siete diputados presentes, siete en contra, rechazada. Continuamos con la moción 137.8. En discusión la moción, suficientemente discutida, los diputados que estén a favor, por favor, levantar la mano. Siete diputados presentes, siete en contra, rechazada. Moción de revisión. La diputada Xiomara Rodríguez Hernández hace la siguiente moción para que se revise la votación recaída sobre la moción 137.8. En discusión la moción, suficientemente discutida, los diputados que estén a favor, por favor, levantar la mano. Siete diputados presentes, siete en contra, rechazada. Moción 137.9. En discusión la moción, suficientemente discutida, los diputados que estén a favor, por favor, levantar la mano. Siete diputados presentes, siete diputados presentes, siete en contra, rechazada. Siete diputados presentes, siete diputados presentes, siete en contra, rechazada. Adelante, diputada Villegas. Vamos a dar un receso hasta por dos minutos. Gracias. 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 Retomamos la sesión. Suficientemente discutida la moción 137.9. Los diputados que estén a favor, por favor, levantar la mano. Siete diputados presentes, siete diputados en contra, rechazada. Moción de revisión. La diputada Xiomara Rodríguez Hernández hace la siguiente moción para que se revise la votación recaída sobre la moción 137.9. En discusión la moción. Suficientemente discutida. Los diputados que estén a favor, por favor, levantar la mano. Siete diputados presentes, siete en contra, rechazada. Moción 137.10. En discusión la moción. Suficientemente discutida. Los diputados que estén a favor, por favor, levantar la mano. Siete diputados presentes, siete diputados en contra, rechazada. Moción de revisión. De la diputada Xiomara Rodríguez Hernández hace la siguiente moción para que se revise la votación recaída sobre la moción 137.10. En discusión la moción. Suficientemente discutida. Los diputados a favor, por favor, levantar la mano. Siete diputados presentes, siete en contra, rechazada. Moción 137.11. En discusión la moción. Suficientemente discutida. Los diputados que estén a favor, por favor, levantar la mano. Siete diputados presentes, siete en contra, rechazada. Moción de revisión. La diputada Xiomara Rodríguez Hernández hace la siguiente moción para que se revise la votación requerida sobre la moción 137.11. En discusión la moción. Moción suficientemente discutida. Los diputados a favor, por favor, levantar la mano. Siete diputados presentes, siete en contra, rechazada. Moción 137.12. En discusión la moción. Moción suficientemente discutida. Los diputados a favor, por favor, levantar la mano. Siete diputados presentes, siete en contra, rechazada. Moción de revisión. De la diputada Xiomara Rodríguez Hernández hace la siguiente moción para que se revise la votación requerida sobre la moción 137.12. En discusión la moción. Suficientemente discutida. Los diputados a favor, por favor, levantar la mano. Siete diputados presentes, siete en contra, rechazada. Continuamos con la moción 137.13. En discusión la moción. Suficientemente discutida. Los diputados a favor, por favor, levantar la mano. Siete diputados presentes, siete diputados en contra, rechazada. Moción de revisión. De la diputada Xiomara Rodríguez Hernández hace la siguiente moción para que se revise la votación recaída sobre la moción 137.13. En discusión la moción. Suficientemente discutido. Siete diputados presentes, siete en contra, rechazada. Moción 137.14. En discusión la moción. Suficientemente discutida. Siete diputados presentes, siete en contra, rechazada. Tenemos una moción de revisión. De la diputada Xiomara Rodríguez Hernández hace la siguiente moción para que se revise la votación recaída sobre la moción 137.14. En discusión la moción. Suficientemente discutida. Los diputados que estén a favor, por favor, levantar la mano. Siete diputados presentes, siete en contra, rechazada. Continuamos con la moción 137.15. En discusión la moción. Suficientemente discutida. Los diputados a favor, por favor, levantar la mano. Siete diputados presentes, siete en contra, rechazada. Tenemos una moción de revisión. La diputada Xiomara Rodríguez Hernández hace la siguiente moción para que se revise la votación recaída sobre la moción 137.15. En discusión la moción. Suficientemente discutida. Los diputados a favor, levantar la mano. Siete diputados presentes, siete en contra, rechazada. Continuamos con la moción 137.16. En discusión la moción. Suficientemente discutida. Los diputados a favor, levantar la mano. Siete diputados presentes, siete en contra, rechazada. Tenemos una moción de revisión. La diputada Xiomara Rodríguez Hernández hace la siguiente moción para que se revise la votación recaída sobre la moción 137.16. En discusión la moción. Suficientemente discutida. Los diputados a favor, levantar la mano. Siete diputados presentes, siete en contra, rechazada. Muy bien. Continuamos. La correspondencia ha sido entregada a cada uno de ustedes. Iniciamos la discusión y aprobación de proyectos de ley. El expediente que está en la posición número uno, el 20.972, presenta una moción de posposición de conocimiento que vamos a leer en estos momentos. La diputada Xiomara Rodríguez, para que esta comisión acuerde, posponer el conocimiento del expediente en discusión por esta sesión. En discusión la moción. Suficientemente discutido. Los diputados que estén a favor, por favor, levantar la mano. Doña Acat. Tenemos a ocho diputados presentes. Ocho diputados a favor. Muy bien, doña Chir, don Ignacio. La moción de posposición del conocimiento del expediente 20.972. Ocho diputados presentes, ocho diputados a favor. Aprobada. Adelante, diputada. Adelante, diputada. Continuamos. La moción, el expediente que se encuentra en la posición del 2 al 23, se encuentran en subcomisión para el expediente en la posición 24, el 21.755, ley para declarar el servicio de justicia como un servicio público esencial. Tiene una moción de audiencia que le pido a la diputada secretaria, por favor, leer. De la diputada León Marchena, presenta la siguiente moción para que se convoquen a audiencia los siguientes señores y se refieran al proyecto en discusión. Fernando Cruz Castro, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Mario Alberto Mena Ayales, presidente de Asociación Nacional de Empleados Judiciales, ANEJUD. En discusión la moción. Adelante, diputada. Sí, presidente, es básicamente ver la posibilidad que podemos avanzar con este expediente ahora que tenemos habilitada la modalidad virtual para no tener ningún problema y poder entender un poco la respuesta que se le está dando a este expediente, que era la misma situación que teníamos cuando tuvimos el proyecto de servicios esenciales y que la respuesta fue diferente. Adelante, diputada. Aprovechando la consulta, bueno, la intervención de la diputada León, por el orden yo quisiera que también se nos pueda aclarar el tema de la modalidad virtual, porque tengo entendido que todavía no hay una reglamentación pertinente para que podamos realizar ese tipo de sesiones. Entonces, evidentemente es de suma interés y creo que es un mecanismo muy importante que nos puede facilitar, pero me preocuparía el tema de la consignación de actas, de votación, etc. Yo preguntaría entonces, don Bernal, ¿cómo procederíamos para ese tipo de audiencia? Bueno, buenas tardes, señora presidenta, diputados, diputados, diputados. Con la reforma al reglamento, el tema de la virtualidad de las audiencias es factible. El Departamento de Informática nos había dicho, o sea, el Departamento de Servicios Técnicos, que una de las modalidades, y creo que ustedes han recibido comunicación en comisiones también, que el Departamento de Informática había comunicado que la modalidad que iba a utilizar la Asamblea Legislativa era a través de Teams, de Google. Me parece que ese es el instrumento que ha recomendado el Departamento de Informática. Sobre los detalles de cómo implementa Informática, porque eso se sale, digamos, de nuestro ámbito de competencia, ese detalle yo lo desconozco. Me imagino que Informática le ha dicho al Departamento de Comisiones, y esa parte yo no la conozco bien, tal vez Ana Julia sí nos pueda ayudar un poquito, que él les ha comunicado Informática a comisiones. A nosotros sí nos comunicó que el instrumento básicamente iba a ser Teams, no Zoom ni otros que están disponibles, ¿verdad?, en el mercado, pero ellos aconsejaron ese, el más seguro, correcto, sí. Y se pueden recibir sin ningún problema las audiencias vía virtual, telemática. Eso sí, hay que registrarlas, hay que tener también un mecanismo de registro sobre esas audiencias, ya sea que queden grabadas y que queden registradas. Entonces, no sé si Ana Julia ha recibido alguna información. Eso es lo que nosotros, Departamento de Servicios Técnicos, hemos recibido de ellos, de Informática. Nosotros lo que sabemos es que apoyar a los proyectos... Listo, este, doña Jolene y luego la diputada doña Catalina. Gracias. Ante la carencia entonces de un reglamento que nos ayuda a tener mucha claridad sobre este tema, entonces yo pediría que por favor se autorice la audiencia presencial. Y es que vamos a ver en Ingreso y Gasto, que es una comisión donde siempre tenemos consultas, nosotros traemos a las personas, lo que hacemos es que aseguramos que el espacio sea uno o dos máximos. En Hacendario no ha parado por la presencia. No sé, o sea, el resto de comisiones tenemos asistencia, entonces que pudiéramos también habilitar la presencia de personas en esta comisión uno o dos máximos. Pienso yo, Jorle, que entonces lo que nosotros podríamos hacer para esta audiencia es, tal vez pedir permiso en algún otro salón se podrá, de que podamos tener un espacio, ajá, y que para ese día se pueda hacer, que se puedan evacuar las dudas para que podamos tener el lugar. Fíjese que yo tengo Ingreso y Gasto en esta sesión, porque es más grande de la que nosotros teníamos asignada, y aquí hemos recibido audiencias en esta, en esta sala, y en Ingreso y Gasto somos nueve miembros. Yo sé, yo sé, pero yo me iría allá al extremo mío, ¿verdad?, donde a mí sí me gustaría que tuviéramos la distancia un poquito más, o el espacio, entonces, si se puede, podríamos habilitar otro salón para poder realizar esa audiencia. Sí, quería agregar algo, y es que esta cuestión, bueno, de la reforma reglamentaria, también tiene sus asuntos a resolver por parte del directorio de la Asamblea Legislativa y de la dirección ejecutiva, es decir, cuál es la ruta que va a tener el Parlamento acerca de la virtualidad. Eso es lo que estamos esperando en buena medida muchos de los departamentos, y ustedes, señores y señores diputados, por supuesto, que son los llamados a utilizar estas plataformas, ¿verdad? Entonces, ciertamente lo que dice la compañera Ana Julia de comisiones es muy importante, necesitamos claridad en cuanto a la reglamentación, a la reglamentación orgánica interna, no la reglamentación, o sea, del RAL, del reglamento legislativo, no, es la interna, porque nosotros tenemos muchos reglamentos orgánicos internos, ¿verdad? Entonces, esa es la parte que echamos de menos los departamentos, y ahí es donde el directorio y la dirección ejecutiva nos tienen que dar un poco de claridad. Creo que eso es algo que nosotros también podríamos ayudar a preguntar, porque es algo que estamos necesitando. En el uso de la palabra, la diputada Montero, y luego el diputado Alpiza. Sí, gracias. En la Comisión de Discapacidad y Adulto Mayor, que es mucho más pequeña, es una de las más pequeñas, hemos hecho, hemos recibido personas y hemos hecho cambio de sala, ¿verdad? Se han recibido en expresidentes y expresidenta, o también, bueno, principalmente ahí, cuando hemos tenido, para no limitar eso, porque es de ahí, si necesitamos que vengan cuatro personas de la caja, por ejemplo, de ahí a donde, ¿verdad? No les puede decir, o no se les puede decir, no, que venga solo una, o que vengan solo… y es necesario que hayan cuatro personas para que puedan referirse a temas, asuntos diferentes, o a temas diferentes sobre un mismo asunto. Entonces, me parece que ese podría ser el mecanismo o hacer una sesión de trabajo. Yo preferiría tratar de cambiarle el salón. Gracias. Diputado, adelante. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todas, todos. Más bien, lo mío es en la misma línea la diputada Catalina. El día ayer tuve una comisión, en la Comisión de Alajuela, que estuvo la diputada Corrales, que es testigo, se trajo en audiencia a una persona y venía con cinco personas más. Entonces, si el salón es muy pequeño, que eso es algo que debe quedar claro cuántas personas van a venir, y de ser posible que el material que ellos traen nos lo hagan llegar de antemano para revisarlo. Y para mientras se logra hacer el reglamento, porque también necesitamos que las audiencias y todo lo que se haga tenga publicidad, total transparencia. Entonces, hasta que eso no se resuelva, yo pienso que sí se podrían hacer algunas mesas de trabajo virtuales, por Zoom o por la aplicación que consideren, pero por el momento tenemos que hacerlo así. Y yo sí creo que es sumamente importante que se hagan audiencias, porque eso amplía uno mucho el conocimiento, evacúa muchas dudas. Y entonces, yo se apoyaría que hagan algunas audiencias para algunos proyectos. Gracias. Gracias, diputado. Entonces, suficientemente discutida la moción. Los diputados que estén de acuerdo con la moción, por favor levantar la mano. Ocho diputados presentes, ocho diputados a favor aprobada. Entonces, lo que tenemos que hacer es nada más ver la fecha para poder… ¿Usted me indica? Ajá. ¿Dónde estamos la saca? Está bien, de acuerdo. Entonces, sería que… ¿Puedo presentar un compañero? Gracias. Continuamos el expediente que está en la posición 25, el expediente 21.788 ingresa a esta sesión y se envía a la subcomisión dos por 60 días. Nada más solicitarle, por favor, a Servicios Técnicos las consultas obligatorias del proyecto, del expediente, perdón. En la posición 26, el expediente 21.792, creación del Ministerio de Asistencia Social para la Administración Eficiente de la Política Social, presenta mociones de consulta y de revisión que le voy a pedir a la diputada secretaria, por favor, leer. La diputada Catalina Montero, para que se consulte el expediente legislativo 21.792, creación del Ministerio de Asistencia Social para la Administración Eficiente de la Política Social, con las siguientes instituciones. Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, Instituto de Desarrollo Rural, Instituto Mixto de Ayuda Social, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de Vivienda, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, PONADE, Ministerio de Agricultura y Ganadería. En discusión la moción, suficientemente discutido. Los diputados que estén a favor, por favor, levantar la mano. Siete diputados presentes, siete diputados, no, perdón, ocho diputados presentes, gracias, diputado. Ocho diputados presentes, ocho a favor. Aprobada. Tenemos una moción de revisión. Para que se revise, de la diputada Montero, para que se revise la votación de la moción de consulta anteriormente votada sobre el expediente 21.792. En discusión la moción, suficientemente discutido. Los diputados que estén a favor, levantar la mano. Ocho diputados presentes, ocho en contra, rechazada. Los expedientes en la posición 27 y el 30 se encuentran en subcomisión. Y en la posición 31, el expediente 21.902, ley para la adquisición solidaria de insumos médicos y equipos necesarios para atender la emergencia nacional debido al COVID-19 en la Caja Costarricense del Seguro Social, ingresa en esta sesión, pero se firmó el traslado ayer a la comisión de la caja. Entonces, el expediente que está en la posición 32 al 37 se encuentran en subcomisión. Perdón, el expediente que está en la posición 37, el 21.987, tiene mociones de consulta y de revisión que vamos a proceder a leer. La diputada Silvia Patricia Villegas Álvarez hace la siguiente moción para que se consulte el expediente en discusión a las siguientes instituciones. Defensoría de los Habitantes, Procuraduría General de la República, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Instituto Nacional de la Mujer, Colegio de Médicos y Cirujanos, Ministerio de Salud, Caja Costarricense del Seguro Social. En discusión la moción. Suficientemente discutida. Los diputados que estén a favor, por favor levantar la mano. Ocho diputados presentes, ocho diputados a favor aprobada. Tenemos una moción. De la diputada Silvia Patricia Villegas Álvarez hace la siguiente moción para que se realice la votación recaída sobre la moción anterior. En discusión la moción. Suficientemente discutida. Los diputados que estén a favor, por favor levantar la mano. Ocho diputados presentes, ocho en contra. Rechazada la moción. En el expediente que está en la posición 38, el 22.014, ingresa a esta sesión, se envía a la subcomisión dos por 60 días y se le solicita por favor a servicios técnicos las consultas obligatorias. Ah, muy bien. Muy bien, gracias, don Bernal. Gracias, don Bernal. Muy bien. Los expedientes que están en la posición del 1 al 24, del 26 al 30 y del 32 al 37, se les amplía el plazo en su comisión por un plazo de 60 días naturales. En asuntos varios, recordar, por favor, que no se ha podido por agenda acomodar la sesión de trabajo que teníamos para el expediente 21.345. Para la próxima semana, si Dios quiere, entonces tendríamos esa sesión de trabajo para que lo puedan tener la próxima semana. Pero sí es importante que entonces todos terminamos. Terminado la sesión que tenemos, entonces iniciamos la sesión de trabajo para que ustedes lo tengan fijo para poder agendar con las personas de la caja y la Dirección Nacional de Pensiones. Presidenta, en ese caso, le pediría que por favor considere hacer la sesión día miércoles porque los martes a las 3 de la tarde tenemos otras comisiones después de esta. Entonces, bueno, al menos en mi caso, la diputada, sí, nosotras tres, cuatro. Entonces, sí, sería importante valorar esa otra situación. Vamos a dar un receso hasta por cinco minutos. Gracias. 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 Gracias.